Música Hoy en Bendita TV homenajeamos a Jackie Rodríguez Strata La voz especializada en cine con la que los uruguayos estamos más familiarizados Amigos de Canal 10 tengan ustedes muy buenas noches Como todos los domingos a esta hora aproximadamente para presentarles junto a Yamandú Marichal Un nuevo programa de Detrás de la Pantalla ¿Este tipo se llama Jackie? No, yo me llamo Santiago Santiago Luis, Santiago Luis Rodríguez Strata Gracias por vuestra atención, será hasta entonces ¿Sabes cómo hacen los conejos? Mueven la oreja acá ¿Y qué? El séptimo arte para Jackie es todo un tema de estudio Y lo fue también durante su infancia El amor al cine viene a través de mi abuela Su hijo vivía en Carrasco y nosotros vivíamos en el centro, estábamos en el centro Entonces su hijo a las 9 de la noche por costumbre llamaba todos los días Mamá, ¿se van a acostar? Sí, sí, nos vamos a acostar Estamos cansados, decía mi abuela Colgaba y ella estaba pronta maquillada Y yo estaba todo arregladito y nos íbamos al cine Yo tenía calculado el horario del liceo con el horario de las películas Entonces salía con la túnica Sí, sí, sí Su temprana afición por el cine terminó convirtiéndose en una vocación con la que llegó muy lejos Entré en el negocio de la fotografía Había un eslogan que decía si de fotos se trata, Rodríguez se trata Empecé en la radio Cuando me ponen frente a un micrófono y me dan algo para leer Empiezo a tartamudear y me equivocaba Toca el tema del falso documental Toca el tema del falso... ¡Paso! Espera hasta un próximo encuentro y con mucho sexo A ver si lo vemos en Uruguay, que tengo muchas ganas de ir Muy importante Muy importante, creo que hay mujeres muy guapas en Uruguay Pero te lo doy por asegurado Estoy muy feliz de devolverte la visita, Jackie Tuviste España, ahora vengo yo aquí a Uruguay a saludarte Batman, personaje sumamente atractivo ¿Qué ha cambiado? Ha venido cambiando su ropería Ha venido cambiando además su estática Han cambiado su capa ¿Qué sabes al respecto? Gracias aquí Su ropería, su estática Gracias aquí Sí, hay que mejorar Si bien conoció a grandes estrellas internacionales Un tema que le quita el sueño Es el devenir del cine uruguayo El cine uruguayo es antes de Whisky y después de Whisky Y para borbarlo seguido Haciéndome el bandido Entraba siempre escondido Con los escolares Después de Whisky En los viajes sucesivos La gente me decía ¿Qué trae Uruguay? Tenemos adrenalina Nos pasa ceduloide por las venas Y eso es fundamental Vaya este homenaje de Bendita TV A Jackie Rodríguez Strata Un hombre cuya función es la crítica Pero lo que más recibe son puros elogios ¿Alguna vez alguien te llamó y te dijo ¿Has llegado un cambio con la crítica a esta película o no? No, no La gente me llama y me dice ¿Dónde compró la corbata? Sacate el peluquín Digo ¿Qué peluquín? Si yo tengo... Es pelo mío El gorila romántico Conocido como King Kong Quien dijo que King Kong estaba muerto La verdadera resurrección del gorila La verdadera resurrección Peter Jackson decidió resu... Resu... Resurritar No Resucitar Igual que Jackie Aquí Y en Varias Salas Gracias por ver el video.